¿Quieres saber dónde está Stanley? Veámoslo. ¡Stanley! ¿Cómo estás? ¿Qué noticia nos tienes? No puedo perder, no puedo perder, no puedo perder, no puedo perder, no puedo perder. Y ahí, cuadrado, perfecto. Muy bien, sigo, 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 subo. Perdón, perdón, chicas, perdón. Es que estaba jugando aquí. Es que no saben dónde me encuentro. Me encuentro en el Centro Tecnológico de la Información de la Escuela Politécnica Electoral. Y ustedes se preguntarán por qué estoy jugando. Pues bueno, antes que nada, antes que seguir con el reportaje, les voy a comentar con la micro. Les voy a decir que existe un tabú todavía con esto de los juegos. Tú, Giovanna, que eres mamá, por ejemplo, no sé, te va a dar algún tipo de miedo ver que tú estés jugando en el PlayStation, que se quedas a altas horas de la noche. Pero aquí tenemos un gran grupo de muchachos que se dedican a crear videojuegos. Aquí tenemos a mi pana Gustavo. Oye, Gustavo, cuéntame, ¿qué piensas tú acerca de los videojuegos? Bueno, en realidad, los videojuegos pueden expresar ideas que un grupo de personas pueden... Oye, y a ti tu mamá no te llamaba la atención, por si acaso, porque a mí me encanta, por si acaso, a mí me encanta, me encanta jugar videojuegos. Pero mi mamá, por lo personal, nunca me llamaba la atención cuando me quedaba jugando. ¿Pero a ti te llamaba la atención tu mamá? No, pues no he jugado mucho cuando era pequeño, más bien ahora de grande que me he metido a la industria de videojuegos. Bueno, bueno, miren, ahora estoy aquí. Vamos a buscar, estamos, si se preguntan dónde estoy, estoy en Freaky Creations. Esto queda exactamente en la Escuela Politécnica del Litoral. Y son unos muchachos alrededor de 12 jóvenes que se encargan de crear el primer juego, videojuego ecuatoriano que va a estar lanzado en una consola como PlayStation. Así que ahorita me encuentro con Estefano Palacios. Estefano, ¿cómo estás? Vente por acá. Cuéntanos, ¿qué se trata este juego? ¿Qué es Freaky Creations? ¿Cómo nació? Bueno, To Live se trata de la experiencia de abandonar nuestras vidas para encontrarnos a nosotros mismos. Es una experiencia súper difícil, ¿verdad? Es la experiencia de dejarlo todo atrás y lanzarse al mundo para lograr lo que realmente queríamos lograr. Oye, ¿cómo así ustedes dieron con esta empresa de PlayStation? O sea, con Sony vendría a ser, ¿no? ¿Cómo ustedes dieron, se les abrió la oportunidad para entrar ahí? Claro, nosotros en el 2012 queríamos ya poner Freaky Creations. Queríamos lanzar y ya nos estábamos, ya estábamos reunidos, ya estábamos tratando de hacer el equipo y todo. Y justo se ocurrió la oportunidad de que Sony quería poner un laboratorio de PlayStation en la Spol. Y la Spol nos llamó a nosotros y nos dijo, oye, Sony va a venir y tenemos que impresionarlo, tenemos que, ¿verdad?, hacer un buen producto. Y ahí decidimos, esta es la oportunidad para impresionar a Sony y utilizar este laboratorio como... Oye, súper, súper interesante. Cuéntame tú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Ombar Troya. ¿Y eres la encargada de qué sección del videojuego? Hago la parte de arte, por así decirlo, la parte del frente, el foreground. Ah, o sea, cuando el pelado pierde. Sí, básicamente. O sea, como el game over del juego. Más o menos. El ambiente, la parte del ambiente. Los dos nos encargamos la parte del ambiente, entonces... ¿Y tú cómo te llamas? Emanuel Ayala. ¿Y de qué te encargas aquí en Free Creations? Los dos nos encargamos de hacer el ambiente, entonces... Yo hago la parte, un poco la parte de atrás del ambiente y ya hace la parte de adelante. Entonces, básicamente, hacemos cada sección, cómo se siente cada sección, cómo se va a ver, de qué se trata la extensión, si se trata de un desierto, si se trata de, yo qué sé, edificios. Entonces, nos encargamos de hacer la arquitectura, que vaya... Oye, ¿y tú cómo te encargas del lado acá? Espera un rito. Aquí, por cierto, hay cualquier cantidad de computadores. Hay cualquier cantidad de computadores. Bueno, yo me encargo de coger todo el trabajo que hacen ellos, los artistas, y hacer que funcione dentro del juego. Todo lo que son ambientes, animaciones y todas esas cosas. Muy bien, ahorita yo me voy a dedicar a seguir jugando. Voy a seguir jugando porque este juego, la verdad, que está increíble. Vamos a ver qué tal me va, porque en realidad voy recién por el segundo nivel y ha pasado desde que llegamos aquí a instalar con los equipos, no he podido pasar. Así que vamos con Carla para ver qué noticias nos tiene. Yo me quedo seguido.